hola bienvenidos a este nuevo vídeo en el que tenemos hoy un invitado de lujo que es el gran adrián marmolejo que acaba de terminar acabamos de terminar de rodar ahora mismo un curso espectacular de introducción al paisaje urbano en acuarela es un curso muy solicitado y hemos decidido que vamos a hacer aquí una pequeña entrevista para conocer un poco más adrián qué tal como estamos bueno encantado de estar aquí con paper monsters gracias por la invitación la verdad que ha ido todo muy fluido y muy bien y estaba encantado de grabar este curso bueno el tema del paisaje urbano en acuarela es un tema que yo llevo trabajando ya un tiempo puesto que aparte de pintar y dibujar desde pequeño pues estudia arquitectura entonces pues tengo una gran atracción por todo lo relacionado con el paisaje urbano y eso me ha llevado a que mayor parte de mi trabajo pues está está enfocado en ese tema no mira la primera pregunta que se me ocurre a mí es te interesa el pasaje urbano a partir de que estudias arquitectura estudias arquitectura porque ya te interesaba el paisaje urbano o de pequeño dibujaba superhéroes y monstruos como hacía yo como como empiezas a dibujar bueno yo desde pequeño desde 4 o 5 años mis padres ven que yo no paro de dibujar en libretas bueno que dibujaba como todos los niños los dragones castillos fantásticos de todo un poco no pero es verdad que cada vez cada vez estaba más interesado en todo siempre me ha gustado mucho la geografía los lugares el medio físico de nuestras ciudades de todo lo relacionado con estos temas y eso me llevó a estudiar arquitectura no porque no para de dibujar perspectivas edificios imaginar no imaginar cómo podía ser una ciudad y de una manera u otra yo creo que yo sigo haciendo arquitectura imaginando todos esos paisajes y tanto de base real como imaginaria ya que tengo obra de los dos tipos inspirada y también bastante fantástica y me preguntas que vino antes pues yo creo que al final está todo muy muy relacionado la verdad que es algo muy interesante y nosotros si hemos visto que cada vez hay más gente interesada en este tipo de arte es un es una forma de dibujo muy portable muy portátil en este curso es un curso de introducción hemos trabajado con fotografía porque cada vez hay más gente que va con el móvil hace la foto y luego lo trabaja en casa pero tú también haces muchísimos concursos de pintura al aire libre que es casi una forma de vida si la acuarela bueno es un medio como bien has dicho muy portable en el sentido de que aunque sea una técnica difícil de dominar al final la inmediatez con pocos materiales y luego también la ejecución suele ser espontánea y rápida pues permite que que no sea tan difícil no montarte el estudio tanto lo hagas en plenero lo hagas en tu casa aparte de poder pintar en un estudio pues también la pintura al aire libre también se hace más fácil si los medios no de plantar el caballete y poder hacer un apunte rápido pues te ayudan y la acuarela en ese aspecto pues es un gran aliado si yo entre otras cosas bueno me dedico a la pintura en general que no existir en eso hay muchas maneras de abordar la acuarela aunque la base de dibujo es es fundamental no yo vengo de formación de dibujo y de arquitectura pero luego intentamos no que cuando pintamos en acuarela que el resultado sea sea fresco no se acerca la mancha entonces ese carácter pictórico es lo que vais a ver que es lo que yo quiero transmitir un poco en el curso que sean las manchas las que creen los contrastes y entonces estoy un poco enamorado de esa visión pictórica de la acuarela y bueno como bien has dicho pues entre otras cosas pues voy a muchos certámenes de pintura al aire libre la verdad es que los disfruto mucho y te hacen recorrer y conocer nuevos lugares también trabajo en el estudio trabajo también con las buenas galerías imparto cursos online y presenciales también de fin de semana y tal y bueno la verdad es que es un mundo muy agradable en el que se aprende y conoce mucha gente sobre todo yo creo que se hacen contactos muy importantes me imagino aparte de lo divertido que es ir a un concurso pasar el día aunque no vayas a dibujar porque no te atrevas no mucha gente que nos está viendo está aprendiendo pero se ven se aprende mucho viendo a la gente dibujar y aparte de eso es verdad que la acuarela es una técnica que yo considero que puede ser tanto pictórica como más dibujada que es lo que yo he hecho yo por ejemplo yo no soy un bueno iba a decir no soy un gran acuarelista pero soy un muy mal acuarelista y lo utilizo sólo de base como con tintas muy planas para luego dibujar encima con con pintura la verdad que es una técnica que es muy complicada pero cuando se domina es increíblemente versátil es una de las cosas bonitas que tiene además de que no vuelve si la verdad es que yo creo que al final siempre puedes elegir cómo acercarte de una manera más ilustrativa porque a lo mejor te interesa más representar el detalle de la realidad o de una manera más impresionista acercándote más a un carácter pictórico no pues a lo mejor yéndonos a referencias pues tenemos ya no sé a grandes pintores ingleses románticos como turner que ya empezaba con las acuarelas singer sargent también tuve una producción de acuarelas en la que ya empezaba a trabajar con la mancha y bueno actualmente hay grandes maestros dudables castañés que son los más conocidos mundialmente como chin chun wei también me gusta mucho porque tiene hace que la acuarela tenga ese carácter pictórico porque al final hay una serie de texturas en su trabajo y de manchas que son muy interesantes y bueno en españa tenemos grandes maestros como paco castro miguel san pedro manolo jiménez son son gente de la que yo mismo he aprendido entonces respondiendo a tu pregunta yo creo que al final cada uno decide cómo acercarse a la acuarela no dependiendo de oa la pintura en general dependiendo si quiere que sea más ilustración porque le interese más ese componente de dibujo o si se quiere acercar más al carácter pictórico tú insistes mucho una cosa que a mí me interesa mucho que es el trabajo más fresco más suelto no la mancha que es algo que a mí que yo soy muy académico y muy tiendo mucho a ser demasiado relamido y no y demasiado detallista me parece una cosa muy interesante y creo que a mucha gente también y tú tienes tú tus clases no tú aparte de este curso que has hecho pues tienes tus tus propias clases que impartes online cuéntanos un poco cómo es tú cómo llevas el tema de las clases online son cursos intensivos tienes alumnos sí bueno desde yo comencé realizando cursos y tal cuando ya empezaron a conocer un poco más en el mundo de la acuarela en academias luego llegó la pandemia y como tampoco tengo un estudio que yo pueda acoger a demasiada gente pues empecé con con las clases online entonces tenemos un sistema de clases semanales en las que vamos haciendo masterclass y demostraciones para los alumnos y vamos y vamos trabajando la verdad es que ha tenido muy buena acogida durante todo todo este año y poco y bueno en septiembre vamos a seguir también vamos a intentar plantear otro otro año académico entonces bueno vamos a dejar claro tus redes tu contacto y todas esas cosas como te contacta la gente en general tienes por redes sociales sí sobre todo por instagram que se está moviendo mucho también en facebook también por adrián marmolejo sale fácil y los correos están también en las redes sociales a toda la gente que esté interesada les les animamos no hay pendiente una web pero todavía estamos en ella bueno pues nada una pequeña charla que hemos tenido post trabajo en post curso el curso saldrá en septiembre a lo mejor muchos de los que estáis viendo este vídeo ya estáis en septiembre así que ya vais tenéis un enlace a ir ahora mismo a ver el curso de adrián que es súper interesante o vamos a dejar su enlace abajo ahí para que encima lo compréis con un poquito de descuento no que siempre viene bien y nada pues adriante voy a dar las gracias tío por primero por haber hecho el curso que ha tenido la paciencia de venir aquí al estudio hacerlo y segundo por esta esta pequeña charla que hemos tenido aquí que seguro que hay mucha gente que le va a inspirar y me interesa lo dicho un saludote para toda esta gente y nos vemos prontito por aquí sí bueno muchas gracias a vosotros de nuevo por por invitarme y a todos vosotros nada espero que disfrutéis el curso yo he querido plasmar esas luces esas sombras contrastes del sur no de málaga que de donde yo soy y nada estoy esperando ver vuestro resultado y vosotros ya sabéis tenéis todos los enlaces que vamos a dejar abajo ahí nuestra red de la de adrián el curso su contacto y todo y nada nos vemos aquí en el próximo vídeo y un like y suscribiros al canal eso chao